Mi nombre es San Pedro de Ramón Fondichori, vengo de la Universidad Democrática del Campo, de aquí de Antigua Unión. Así que a mí me detuvieron ayer, a las cinco de la mañana, aquí frente a la casa, en la media fuerza de la lucha, a la marcha de la dama de Blanco. Me detuvieron y hasta ahora permanece desaparecida. Quiero escuchar ya tremenda represión contra nuestras familias aquí en Antigua. Tremenda represión. Si tú puedes detallar un poco más sobre la represión que han estado ejerciendo contra todos ustedes ahí, después de la afiliación que hicieron a la Unión Patriótica de Cuba, cuando Ángel Antonio Blanco Rodríguez, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, estuvo con ustedes por allá, y ustedes comenzaron otra dinámica de trabajo. Si puede detallarnos sobre esa represión que tienen ustedes día a día a raíz de eso en adelante. Y bueno, también a raíz del patriotismo y la valentía que tienen ustedes desde que son opositoras hace muchos años ahí en esa región de Antilla. Estamos hablando de una región de la provincia de Holguín, para los que no conocen la geografía cubana, en el oriente de Cuba. Adelante, hermano. Usted puede explicarnos... No se oye nada. Eh... Han... ¿Me escucha? No se oye nada, señor José. No se oye nada. No se entiende nada. No se oye nada. Yo sí te escucho a ti. Eh... Sí, sí se te escucha bastante bien. Así que si puedes oír esto, continúa hablándonos de la represión que han tenido ustedes ahí en... en Antilla. El señor vecino se oye nada. No se oye nada. No tengo respuestas. Se interrumpe. Aquí se interrumpe. Te... Te vuelvo a llamar. Voy a colgar para volver a llamarte. Estimados hermanos que nos escuchan, habla de Miguel Nómez Hernández, camarazo de la Unión Política de Cuba en Ibarra. En estos momentos estamos reportando la reflexión a que la dama de blanco de Ibarra, que se dirigía a la iglesia en Holguín de Quinta y Dieciocho, para asistir a una misa que se vio brindar al conocido por Valdopayá Sardinha. Las mismas fueron asistidas a PNR. Fueron interceptadas por la policía Juárez Rojimán, que dirigió una marcha desde la avenida de Guijón hasta la PNR de Ibarra, donde permanecen detenidas. Fueron golpeadas, fueron torturadas, llegaban y en cada coche que llegaba traían brigadas a la respuesta rara. En estos momentos estamos presentando la PNR, y a continuación vamos a dar testimonio de la represión que ocurrió. Yo soy la mamá de Joandra. Me golpearon, me fueron para arriba, me atropellaron, me desguazaron y todo. Yo soy la madre de My Daddy. Yo soy la madre de My Daddy. Allí yo, cuando estamos con ellos, y los agajados nos empujaron, a mí, a la niña, como si hubiéramos sido perros. Perros. Como si hubiéramos sido perros. Nos maltrataron bastante. Yo soy la madre de Mari, la otra, de Dama de Blanco. Y a preguntar qué comentaba a mí, y cuando voy a pararme la puerta, muchos empujones para la neta mía, muchos empujones para todo el mundo. Es un policía, que no mide en cuatro metros de pie, ese quipico. Y le metió a todo el mundo allí. A todo el mundo. Yo soy la sobrina de Joandra. Me atropellaron, me atropellaron todo como si fuera una perra, pero no me dejé dar. O sea, a los descarados, esos desgraciados. Es una oficina, que no sirven para nada. Me cogieron más atropellos, como si fuera una perra yo. Y sin dejar que me arrastre el barrio también de riesgo. Yo soy miembro de la Alianza Democrática Oriental, Becerro Torredán, reportado aquí de Girona. Informo que yo apoyé las Dama de Blanco. Y apoyé también la marcha que se hizo desde la avenida de Girona hasta la policía. Eso fue, el caballero fue Luis Miguel Gómez. Fue reportado todo, todo está cogido en cámara. Y todo está, toda la voz y la represión. La represión y Jesús Prima también se encuentra. El opositor detenido en ese momento está detenido. Estamos aquí frente a la unidad de PNL y yo también aquí de oficiales de la respuesta rápida y policía. Y hay camiones que están llegando también con efectivos, con palos, piedras y todo. Y aquí ya vemos con 30, 40 opositores que estamos dispuestos aquí a dar la vida sea posible. No, la dictadura. No, pero de los cuatro. Hola, José Aguilera. Hola, José Aguilera. Hola, José Aguilera. Hola, José Aguilera.